Bien, ya habiendo iniciado en el 2006 con un presupuesto de 6 millones de nuevos soles, el proyecto de la puesta en valor de la red turística de Andamarca ahora cuenta con tan solo 2 millones de soles, a pesar de no haberse ejecutado ninguna obra en la zona. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? En la última sesión de Consejo Regional se dio a conocer una presunta irregularidad en el proyecto de la puesta en valor de la red turística de Andamarca, que comprende 5 distritos de la zona y que inicialmente en el año 2006 tenía un presupuesto de 6 millones de nuevos soles, así lo da a conocer Nicolás Martínez Oviedo, uno de los promotores de este proyecto cultural. Bueno, en el transcurso de los años, desde el 2006 hasta este año, se ha reducido ese presupuesto a 3 millones 585 mil. Lo extraño en este proyecto es que el presupuesto inicial de 6 millones de nuevos soles se redujo a 3 millones 585 mil 387 nuevos soles, pero más sorprendente fue que con fecha 20 de junio de este año, el portal del Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer que este proyecto solo cuenta con 2 mil nuevos soles de presupuesto, a pesar de que no se ejecutó ningún trabajo en esta zona. Y ahora, en junio, el 20 de junio, Economía y Finanzas sale solamente con 2 mil soles, sin haberse ejecutado las obras de este proyecto. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno regional en decirle qué cosa ha pasado? Aún todavía no se ha consultado, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de explicar esto? Por lo pronto, se esperará a la próxima sesión de Consejo Regional para que los funcionarios de esta institución den a conocer qué se hizo con este millonario presupuesto, que literalmente se hizo humo, informe que también será solicitado por el nuevo director regional de Cultura. Voy a tomar cartas en el asunto y, bueno, presentar toda la información que nos compete como institución y ver propuestas de soluciones para cómo se está manejando el problema.